El movimiento de los hutíes rebeldes Ansaraya, de Yemen, ha abordado este domingo el carguero Galaxy Leader en el Mar Rojo, informan Al-Aman Al-Adat y Al-Arabiyah. Las fuentes de Al-Adat han informado que el carguero secuestrado, es propiedad de un hombre de negocios israelí llamado Rami Angar. Por su parte Al-Arabiyah ha indicado que el barco es alquilado por una empresa israelí, y además, se precisa que hay 22 personas a bordo del Galaxy Leader, ninguna de las cuales tiene ciudadanía israelí. Por su parte, The Times of Israel ha comunicado que el barco incautado por hutíes, está registrado a nombre de una compañía británica, que es parcialmente propiedad del magnate israelí Abraham Angar, que se hace llamar Rami. El medio también añade que en el momento del secuestro, el carguero estaba arrendado por una empresa japonesa. Según los datos de los servicios que controlan el tráfico marítimo, el carguero Galaxy Leader viaja bajo la bandera de las Bahamas y se dirigía de Turquía a la India por una ruta que pasa cerca de la costa de Yemen. Lo que dicen los hutíes sobre este incidente. El movimiento Ansaraya ha informado a la agencia Riano Uboosti que efectuaron la incautación del carguero Galaxy Leader, alquilado por una empresa israelí, en el Mar Rojo. Los hutíes han indicado que el barco fue atacado con lanchas rápidas y luego remolcado a un área de la provincia yemení de Houdade. Posteriormente el portavoz del movimiento rebelde de los hutíes, Yaya Saría, durante una intervención en el canal de televisión Almasir a la noche de este domingo, ha confirmado que las fuerzas de Ansaraya llevaron a cabo una operación militar en el Mar Rojo. Capturaron un barco israelí y lo transportaron junto con su tripulación. Continuaremos nuestras operaciones militares contra el enemigo sionista hasta el final de la invasión de Gaza, ha advertido el vocero. Además ha afirmado que el régimen sionista a la seguridad de la región y la comunidad internacional debe detener la agresión de este régimen. Por su parte desde las fuerzas de defensa de Israel, FDI, han comunicado que no es un barco israelí. El secuestro de un buque de carga por parte de los hutíes cerca de Yemen, en el sur del Mar Rojo, es un incidente muy grave de consecuencias globales. El barco partió de Turquía rumbo a la India, tripulado por civiles de diversas nacionalidades, sin incluir a los israelíes, reza el comunicado de las FDIs. Al comentar el incidente la oficina del primer ministro israelí ha culpado a Teherán, diciendo que el carguero fue secuestrado por capricho iraní a manos de la milicia hutí en Yemen. Además, las autoridades israelíes han afirmado que el barco es de propiedad británica y es operado por una compañía japonesa. Además desde la oficina del primer ministro israelí han añadido que había 25 tripulantes a bordo del Galaxy Leader que son de Ucrania, Bulgaria, Filipinas y México, pero ninguno de Israel. Este es otro acto de terrorismo iraní que expresa un salto adelante en la agresión iraní contra ciudadanos del mundo libre y crea implicaciones internacionales en lo que respecta a la seguridad de las rutas marítimas globales, concluye el comunicado. Unas horas antes del secuestro del carguero, el movimiento de los hutíes rebeldes anunció que sus militares iniciaron una nueva fase de ataques contra barcos de Israel. Los hutíes explicaron que la medida se toma basándose en la responsabilidad religiosa, nacional y moral, y en vista de la brutal agresión israelí-estadounidense en la franja de Gaza, los hutíes de Yemen anunciaron la captura del crucero Rorro Israelí Galaxy Leader. Este evento se produce en medio de crecientes tensiones en el Mar Rojo, especialmente en las aguas frente a la costa de Arabia Saudita, donde se registró la última ubicación conocida del barco. Este incidente se produce tras declaraciones anteriores de los hutíes sobre su disposición a apoderarse y hundir barcos israelíes en el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mander. Estas acciones de los hutíes pueden considerarse parte de su estrategia para contrarrestar la influencia militar y política de Israel en la región, así como una respuesta a la guerra entre Israel y Hamás. Además, el movimiento especificó que sus fuerzas armadas atacarán los siguientes tipos de barcos, los que viajan bajo la bandera israelí, los que son operados por empresas israelíes, así como los de propiedad de empresas israelíes. La Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, CGRI, de Irán ha presentado este 19 de noviembre su nuevo misil hipersónico Fate-2. Ha sido presentado al público en el marco de una exhibición de los últimos avances del CGRI en la Universidad de Ciencias y Tecnología Aeronáuticas Shure, la cual ha sido visitada por el líder supremo de Irán. El ayatola Ali Oseini Hamenei, informa la agencia IRNA. De acuerdo con Teherán, el Fate-2 forma parte de la categoría de misiles de crucero hipersónicos HCM por sus siglas en inglés y de vehículos de planeo hipersónico HGV. Solo cuatro países, incluida la República Islámica de Irán, cuentan con la tecnología de este tipo de armas hipersónicas, afirman. A principios del pasado mes de septiembre, el general de brigada del CGRI, Abbas Nilforo Osan, declaró que Irán estaba trabajando para mejorar la calidad y las capacidades de sus misiles hipersónicos con un alcance de 2.000 kilómetros. El alto cargo militar aseveró que el misil hipersónico Fate, presentado en junio, y otros nuevos modelos de misiles hipersónicos, tienen como objetivo contrarrestar los sistemas antimisiles de Israel. Marines japoneses realizaron un ejercicio de desembarco este domingo en la isla de Tokunoshima, en el borde del mar de la China Oriental, la cual es considerada por Japón como especialmente vulnerable a hipotéticos ataques de China, informa Reuters. La isla de Tokunoshima no tiene un arrecife de coral que la proteja de las operaciones militares, a diferencia de otras playas a lo largo de la cadena de islas del suroeste de Japón que se extiende hacia Taiwán. La maniobra forma parte de una serie de simulacros militares en todo el país denominados 05JX, que tuvieron una duración de 11 días. Los ejercicios estuvieron destinados a mostrar la preparación de las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas para defender a Japón mientras aumentan las tensiones con los vecinos China, Rusia y Corea del Norte. El objetivo de JX es demostrar que si se produce una situación de emergencia como resultado de un ataque, podemos responder de manera conjunta, comentó el general Yoshide Yashide, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensa. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, prometió el pasado diciembre duplicar el gasto en defensa en los próximos cinco años. El gasto previsto se estima en unos 290 mil millones de dólares. El presupuesto se destinará a la compra de nuevas armas y pertrechos de guerra para luchar en un conflicto sostenido. Sin embargo, la fuerte caída del yen ha obligado a Japón a recortar algunas compras planificadas este año. Kishida ha advertido que Asia Oriental podría convertirse en la próxima Ucrania, si China ataca a Taiwán. El expresidente de EU, Donald Trump, ha vuelto a criticar a su sucesor en el cargo, Joe Biden, mientras hablaba ante una multitud de simpatizantes en Fort Doge, Iowa. Esta vez, la razón de sus burlas fue la reunión que mantuvieron Biden y el líder chino, Xi Jinping, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. El corrupto Joe Biden estuvo en San Francisco para una cumbre con China, luciendo como si no tuviera absolutamente ninguna idea de dónde estaba, qué estaba sucediendo, qué demonios debía hacer, afirmó el magnate. Se acercó a un hombre que parece ser una pieza de granito, ¿verdad? Es fuerte como el granito, sostuvo el político al hacer referencia a Once, a quien, según sus palabras, conoce muy bien. Y ahí está él, saben, es una persona feroz, continuó Trump. Agregando que a la prensa, no le gusta cuando dice cosas buenas sobre el presidente chino. Pero, ¿saben qué puedo decir? Él gobierna a 1.400 millones de personas con mano de hierro, señaló. Resulta que él es una persona muy inteligente. Si digo que cierto líder es inteligente, alguien que controla una gran parte del mundo, a la prensa le molesta que diga inteligente, porque eso es algo bueno, explicó. Sin embargo, son personas muy inteligentes, que están tratando con personas muy estúpidas. Nuestro líder es una persona estúpida, aseguró el exmandatario al hablar sobre Biden. En ese momento el político aprovechó la ocasión para recordar que el actual presidente estadounidense a menudo tiene problemas para abandonar el escenario tras acabar un discurso. Ante risas y aplausos, Trump se puso a imitar a Biden, moviéndose desorientado sobre el escenario, agitando los brazos y repitiendo la palabra, gracias de manera casi incomprensible.